Un fantasma recorre Colombia por José Francisco García M. Muchísimos colombianos que tienen más interés en TikTok e Instagram que en la realidad política colombiana consideran alarmista y exagerada la afirmación de que el comunismo se ha apoderado de Colombia, o creen que el vaticinio del comunismo se ha apoderado de Colombia es simplemente una teoría uribista de la conspiración. A estos colombianos de bien les voy a mostrar con hechos como el comunismo ya se ha apoderado de Colombia y como casi todo el espectro político colombiano es rojo. Para ello usaré las categorías de izquierda señaladas por Gustavo Bueno en su libro El mito de la izquierda, izquierda socialdemócrata, izquierda comunista e izquierda independida. Así, según el Consejo Nacional Electoral, en este momento existen 35 partidos políticos con personería jurídica vigente, de los cuales 9 son de izquierda socialdemócrata, Partido Liberal Colombiano, Partido Verde, Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, la Fuerza de la Paz, Fuerza Ciudadana en Marcha. 7 son abiertamente de izquierda comunista, Polo Democrático, Unión Patriótica, Comunes, Colombia Humana, Partido Comunista y el Partido del Trabajo y Esperanza y Paz y Libertad. 7 son de izquierda independida. Así, Aiko Maíz, Colombia Renaciente, ADA, Partido Demócrata y Partido Coloquista. Esto quiere decir que de los 35 partidos políticos con personería jurídica, 22 son rojos. Repito, 22 partidos en Colombia son rojos. El 62,8% de los partidos políticos de Colombia está en manos de la izquierda. Pero, ¿y la derecha colombiana? Para aspectos de este artículo hablaré de los partidos que son percibidos por el público como derecha política, aun cuando sus acciones o postulados dogmáticos no pertenezcan a este campo político. El Partido Conservador no es un partido de derecha y como lo he visto durante la narco dictadura, este grupo es capaz de vender a su propia madre por la portería de un ministerio. Como bien me lo dijo alguna vez el epícteto el opinado, ¿cambio radical? No es de derecha, sino un simple operador politiquero con fino al pato para los vientos y mareas. El Mira y Colombia Justa Libre son el nuevo partido conservador, capaces de venderle las pensiones de los colombianos a la narco dictadura por algún mínimo privilegio para sus iglesias. El Centro Democrático es una posición controlada funcional a la narco dictadura y he hablado de eso aquí, aquí y aquí. Salvación Nacional es el One Man Project de Enrique Gómez, no tiene ninguna relevancia política y se ha convertido en un meme. La nueva fuerza democrática es otro One Man Project y su relevancia es cero. Creemos, no es un partido de derecha. Y Fico Gutiérrez tiene serias valencias en su formación política como para poder orientarlo satisfactoriamente. Así, solamente el 22,8% de los partidos políticos de Colombia son percibidos como partidos de derecha. Un fantasma recorre Colombia y se ha apoderado de la política colombiana. Este fantasma es rojo, como la sangre de miles de colombianos que han sido asesinados en nombre de esa ideología y los miles cuya sangre se ha armada en el futuro. Por eso hay que tumbar al régimen.